Ayer salió, hace tiempo no lo veía, el cometranca, el caretranca, diciendo que las autoridades cubanas frustraron planes de desestabilización contra Cuba. Vamos a reaccionar al caretranca de Humbertico. Pónmelo ahí, por favor. Sí, qué tal, saludos. Se acerca el... Saludo, Nico. Me cago en ti. Papá, vamos a empezar caliente. El fin de este año 2023, y vamos a celebrar, porque es tradición, porque lo merecemos. Sin embargo, mientras se aproximan esas fechas, se vuelven a organizar acciones. Nosotros nunca vamos a parar. Atención, dictadura. Nosotros nunca vamos a parar de nuestro laboratorio maléfico de ultraderecha, neoliberalista, parar de hacer acciones en contra de dictadura. Nunca vamos a parar, así que no te preocupes. Fin de año quede marcado por el dolor, por el sufrimiento y también por la... Costa norte de la provincia de Matán, municipio de Martí, procedente del sur de la Florida, arribó de forma ilegal en días recientes un cubano residente en Estados Unidos. Hasta ahora, la investigación arroja que llegó a la costa cubana en esta moto acuática. Vamos a verla. Esta es la moto exactamente en el lugar donde se produjo el... A ver, espérate un momentico. ¿Pero esto qué es? Yo, yo del mar no sé. Listen to me, the everybody people, the Lucas Lee and the Jeskic, no for... Comienza hoy en openenglish.com. ¿Alguien me puede decir si hay posibilidades de que un aparato esto llegue a Cuba? ¿Los hay? Puede ser. Sí, es que yo lo del mar no sé. Dice por ahí. ¿Quién fue? ¿John Wick o Rambo? No sé. A lo mejor fue una moto que le robaron al cangrejo o a uno de los hijos de los cingados comunistas. No puede ser. Ese modelo no. Sí, sí puede llegar, dice por aquí. ¿Pero cómo? Bueno, no sé. Yo te digo de corazón, yo no... Es que tampoco puedo dar opinión porque yo de mar no sé ni cojones. Estoy loco porque alguien me invita a pescar. Lo único que me gusta del mar es pescar. Pero, atención, yo esto no sé nada. El arribo, como ustedes pueden apreciar, es un medio, un medio que posee prestaciones que permiten su navegabilidad. Gracias a la denuncia oportuna, gracias a la intervención de los órganos del Ministerio del Interior, se desarrolla en este momento una exhaustiva investigación. Pero a ver, a ver, él está hablando, el carepinga este está hablando, como si lo que llegó allí fue un destructor americano, que fue un yesqui, come mierda, un yesqui. Lamentablemente hay cubanos que todavía ven la mierda, estos deben haberlo porque no tienen celular, y tienen un crindo 18, y dicen, hay una investigación, porque aunque tú no lo creas, hay cubanos de los montes por ahí para allá, donde yo vivía para allá, que no tienen ni teléfono, ni saben internet, que es capaz que piensen que esto es un destructor. Y él está diciendo, vamos a investigar, que es un yesqui, un yesqui, un aparato, que aquí se lo compra hasta un niño. Arrojando de forma preliminar que desde la costa norte de Matanzas, esta persona se traslada hasta la provincia de Cienfuegos. Pero, ¿y cómo? Este es su territorio de origen. Desde Cienfuegos contactó a varias personas con el propósito de reclutarlas. A ver, dame un chance, déjame buscarme algo para metérmelo por el... Esto promete. Cinco minutos después. Un cubano llamado Jorge John Wick, hijo de Rambo, fue en un yesqui a Cuba, dejó el yesqui en una costa, entró por provincia a reclutar personas. Oigan esto, caballeros, atención a toda la oposición que cree en la guerra de los Estados Unidos. Tenemos que hacer las cosas mejor. ¿Cómo vamos a mandar a una persona en un yesqui a reclutar gente? No hay un barquito más grande. Por favor, que estamos dando pena. Discúlpenos, hombre, discúlpenos, niños. Estamos dando pena. Tenemos que mandar... Que caballeros, que aquí hay gente con dinero. ¿Cómo podemos nosotros? Ahora la pena que estamos pasando, mandar a una gente en un yesqui. Cosa más grande. ¿Qué van a decir los comunistas? Ah, esa gente en Miami están arrancados. ¿Qué van a decir? No, tenemos que mandar un yate de 80 pies. ¿Qué hay dinero? Si no lo financiamos. Hablan con República 100% de la gata caraña. Vamos a financiar un yesqui grande. ¿Qué es eso de un yesqui, caballero? Por favor, que tenemos que darle un poquito a respetar con esta gente. No me hagan pasar más estas penas. Personas también están siendo investigadas. Aquí les muestro ahora una parte del cargamento que le fue... Ah, que llevó cargamento el yesqui. El macho. Pistolas de diferentes calibres. ¿Qué tipo de pistolas es esto? No la reconozco. Esto no es una Glock ni una Sig Sauer. Cinco minutos después. ¿Qué tipo de pistolas es esta? Es una 1911. Una 19 Macaró. No, no. Es una Macaró. Esto es una Macaró. Una Colt 45. Yo no sé de esa marca. No sé de esa marca. A ver, el cargamento. Nos quedamos en el cargamento. Son una pistola y tres cargadores. Con módulos reforzados. Esto es una Sig Sauer. De aquí a China. Tengo una. De cargadores y también de municiones. Reitero, hablo de una investigación en curso en este minuto. Las identidades de los participantes. Una persona va en yesqui. En yesqui. A captar. Con dos pitolas. Una Sig Sauer. Y una no sé qué cosa a 1120. Con dos cargadores una. Con tres cargadores una. Y con otra uno solo. Y 50 balas. Caballero. 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 No podemos dar esta pena. Ay, Dios mío, santo. Los detalles específicos de ataque. Todos los detalles en este minuto a 1120. Pero ya. Yo pensé que iba a poner torpedos ahí. Dos pitolas. Cualquiera que esté aquí en Estados Unidos. O que sepa en Cuba. No va a querer esto. Esclarece. Sin embargo. Sí hay elementos que se pueden afirmar. Por ejemplo. Los cubanos implicados en estos hechos. Residentes en Estados Unidos. Pero ¿cuántos fueron en yesqui? Uno solo. Pero estaba diciendo que los cubanos implicados. ¿Cuántos fueron en yesqui? No me digan que eso es el guiate granma. Mami. No te rías. Esto es serio. Ahora dice que hay 10 personas implicadas en Estados Unidos que mandaron a uno en un yesqui. Ese es el play. Cínculos con terroristas que radican en ese país. Y que promueven de forma pública acciones violentas contra Cuba. Personas que han recibido entrenamiento militar pueden verlo en Estados Unidos. ¿Este cómo se llama, mami? ¿El vestido de militar? Willy. Willy. Atención, Willy. Me hace falta que cuando termine esta directa me llame. Te voy a dar 24 horas para que me llame. Oíste, Willy. Pásenle este mensaje a Willy. 24 horas tiene Willy para que me llame. Si no, tú vas a ver el miércoles lo que yo voy a formar aquí. 24 horas tú tienes Willy para llamarme a mí. Porque no puede ser, chico, que tú tengas todos esos soldados entrenados. Y que tú me mandes una gente en un yesqui con dos pistolas y 40 balas. Ando a berrear a Willy para que tú sepas. ¿Dónde está Willy? ¿Cómo puede ser eso, Willy? Te estoy hablando en serio, Willy, para que tú sepas. Unidos con armas, preparación física, recursos para ejecutar estos planes. No, 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 no. ¿Qué va? No puede ser. 24 horas tiene Willy para llamarme, para que sepa. En Cuba. Entre estas personas implicadas aquí, que ustedes ven, en el video, están los investigadores. Y entre ellos también terroristas que han sido incluidos en la lista. ¿Qué lista? La lista. Espérate que yo estoy ahí. Espérate. A partir de su implicación en la promoción. Willy Cabrera González, mi Chaer Naranjo. Es que Willy está entrenando una pila de cubanos con toda la tecnología armamentista. Y que me mande un yesqui a Cuba. Humertico, ¿cómo tú sabes que fue Willy que mandó el loco a ser un yesqui? Explícame. La planificación, organización, financiamiento de actos de terrorismo contra Cuba. Lista que recuerdo se publicó el 7 de diciembre de este año. Dice que Willy, actos terroristas contra Cuba. Willy no ha tirado ni un tiro en Cuba. ...en la Gaceta Oficial de la República. Y al estar publicada en la Gaceta, se refuerza su carácter legal y su fuerza vinculante. No, no, porque lo que diga en la Gaceta es eso. Por favor, ¿alguien me puede traer una Gaceta esa para limpiarme el... Iniciados por estimular, financiar y ejecutar hechos de sabotajes en el Sistema Electroenergético Nacional en Cuba, año 2020. Ah, que Willy fue el culpable de que en Cuba se fuera la corriente. Pues Willy, que desde aquí, él tiene un interruptor en tampa y lo quita y lo pone. Porque es así, Willy, malcriado. Por parte de individuos que también fueron incluidos en la Lista Nacional de Terroristas. Vamos a volver a la lista publicada en Gaceta. Veamos exactamente este nombre. Manuel Milanes Pionez. Ah, vamos a ver qué dice Manuel Milanes. ...año 2021, 71, iniciado por incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento... ¿Pero qué dice aquí? ¿Que Milanes le metió un golpe a un funcionario público? No, Milanes, no. No, así no. No, la violencia no, Milanes. A Milanes lo estás acusando de que le dio un golpe a un funcionario público. ¿Dónde está el video ese? ¿Dónde está el video? ...entidades socioeconómicas, así como promover la agresión armada, agresión armada. Sí, lo seguimos diciendo. Cuba necesita una intervención militar para coger a las yeguas como tú así, ¿sabes? Y ver cómo lloran cuando tienen a personas que de verdad le van a dar el frente y no a perros como los que te protegen a ti. Sí. Y me ofrece, por ejemplo, 50 dólares por poner cartel. A ver, caballero, caballero. Milanes le ofreció 50 dólares por poner cartel. Caballero. A ver, a ver, dime cómo te lo mandó, niño, a ver. ¿Cómo te lo mandó? Oiga eso. 100 dólares por modificarle la salud a un funcionario público. O sea... Oye, las palabras que uso. Espérate, que el chamaco no habrá estudiado en alguna escuela. 100 dólares, según lo que dice este muchacho, Milanes le ofreció 100 dólares por modificarle la salud funcionario. ¿Sabes lo que significa? Coño, tú sabes, están usando palabras técnicas. Agredirlo, físicamente. 100 dólares por la quema de cañaveral y 200 dólares por la quema de casas de tapado de tabaco. Pero bueno, ve acá, pero que Milanes tienen contra la caña y contra el tabaco. Yo te digo algo, si es verdad, a Milanes nos gusta que la gente fume. Milanes es muy sano. Y a lo mejor, dice, vamos a empezar a ayudar al pueblo de Cuba quemando las tabaquerías. Tú sabes, para que no fume. A lo mejor. ¿Quién sabe? Estuviera preparándome para la hora cero. ¿Cómo comen mierda a los comunistas? La hora cero. Y la hora cero. Y usted, una vez, con los tacaños que en Milanes ofrecien 100 dólares. ¿Y más tú? No insisten mucho en la hora cero. La hora cero es la supuesta hora en que ellos... Esa es otra pregunta. ¿Cuál cañaveral? Ahora lo que quieren ellos decir es que en Cuba no hay cigarros por Milanes. Eso es lo que quieren decir los comunistas. Y que en Cuba no hay azúcar por Milanes. Terroristas sin dudas. Terroristas sin dudas. Bueno, Humbertico, dime, ¿qué duda puede tener la gente de que yo diga que yo te la meto? Es tu palabra contra la mía. Tú puedes poner ahí lo que sea. ¿Quién va a querer eso? A ver, explica. Aquí están. Vamos a ver las tres caras. A ver. Willy González, Manuel Milanes, Amijail Sánchez. Habría que incorporar en la lista, acabamos de publicar, se acaba de publicar en la Gaceta, y habría que incorporar también en esta foto de familia a Miki Terrorista. Muy importante lo que voy a decir. Me faltó Miki Terrorista. La lista nacional, la lista nacional con fuerza vinculante, con peso legal, que incluye a terroristas que aquí los ven buscados por las autoridades cubanas. Ya quisiera ir ver yo a un escuadrón de la PNR buscando a Milanes y a Willy. Para cuando llegue a donde está Willy. Tienen que tener cuidado. Pero la denuncia popular, el descubrimiento temprano, la investigación profunda. La denuncia popular, cuidado que el pueblo de Cuba fue el que denunció esto, cuidado. Y la justa sentencia para los responsables será siempre el camino. La impunidad, jamás. Tenemos más y mucho más. Volveré muy pronto. Gracias a todos. Tú lo que tienes que decirle, Humbertico, a la gente, ¿quién te ha partido el culo? Tienes que decírselo, díselo, díselo, díselo la verdad. Más cuentos, todos los años más cuentos y más cuentos y más cuentos. Esto no te lo están poniendo por gusto. La dictadura no hace nada por gusto. Esto era para decirte que el país está mal y no hay de nada por culpa de Willy. Cuidado. Muela, muela y más muela. Un cartelón que había ahí grande de la imagen de Batista. Tirarle un litro con chapapote. Y para manchar la imagen de Batista. Fue lo único que hicimos en el tenizo. De manera de no poder... Se fuera muy chocante pasar por ahí y ver la imagen de Batista. Y se tiene de noche cómodo. Y sí, entonces hicimos eso. Y después, así salíamos en un carro, en el carro de Ciro, que su padre le había regalado. Ciro, Julio y yo, y hacer algunos sabotajes, tirando cadenas y cosas en los tendidos. Pero fuera de Artemisa, en Caimita, en Guanahain.